¿Qué es imposible de que ellos estén haciendo una acción adentro de sus oficinas o adentro de sus corporaciones y que ellos mismos no sepan? Es prácticamente querer decir la verdad tapándola con mentiras, simplemente así. Y es como le comento, ahorita con estas acciones que son en otros estados, es precisamente para que ese tipo de empresas que quieran hacer esas acciones y participar con AES, tengan un mensaje claro de que no deben atacar a la comunidad inmigrante y simplemente deben de parar de hacer ese tipo de acciones. Management at a corporate level is responsible for management at a local level. They should have been proactive and more supervisionary than what they have been. This should have never happened. Y no es importante nomás para los que no tienen papeles, es importante para todos los hispanos porque a todos nos han tratado mal aquí en Texas. I personally haven't heard of anything in Texas, but as Nolan said before, Carrollton just recently ended their 287G agreement with ICE, which is something that we had been fighting against for the better part of this summer. So Texas is definitely not a stranger to actively working against undocumented people, so we are here to do anything we can to support them. Creo que siempre ha habido, ha habido discriminación y abuso y tenemos que estar al tanto de lo que está sucediendo y por eso es importante que estamos aquí, que estamos sacando esto a la luz para que la gente sepa que tenemos que unirnos, tenemos que estar aquí presentes, alzar la voz y seguir luchando para reconocer nuestros derechos. Gracias. 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 Gracias.